La ruta Valle Invencible sigue recorriendo el departamento para entregarles a los emprendedores Vallecaucanos capital semilla que les permita ayudar a impulsar sus negocios. Esta vez el turno fue para mujeres y población diversa de Cali, quienes recibieron beneficios del fondo Somos Invencibles. Nos encontramos en el distrito de Santiago de Cali, donde 40 beneficiarios y beneficiarias del programa Somos Invencibles recibieron sus insumos, sus equipos, todos aquellos que fueron solicitados mediante la convocatoria Somos Invencibles. Con una inversión aproximada de 160 millones se entrega y se potencia las capacidades de todos estos emprendedores y emprendedoras que hacen parte de diferentes comunas y zonas rural de este bello distrito. Continuamos nuestro recorrido por todo el departamento entregando a todos nuestros beneficiarios y beneficiarias, mejorando las capacidades de ellos, potenciando sus oportunidades después de pasar por los ciclos de formación que han hecho parte de este mismo programa. Máquinas y materia prima para impulsar sus negocios hicieron parte de las entregas del gobierno departamental para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres vallecaucanas y de la población LGTBIQ+, del Valle, que encuentran en sus microempresas oportunidades para salir adelante y lograr la independencia económica. Mi negocio va a cambiar muchísimo porque va a seguir creciendo, voy a poder ampliar mis servicios, ampliar la manera en atender a la gente con más servicios, como ya lo dije, con más productos, poder tener más rapidez a la hora de entregar y además poder generar más empleo porque al tener más máquinas puedo contratar más personas, que ese siempre ha sido mi proyecto, poder generar más empleos a personas de la comunidad LGTBIQ+, que tengan una manera de sostenerse por medio de mi empresa. Consiste en almuerzos caseros, bayunos, tamales, ancochos. En este momento, con este emprendimiento, con lo que me están dando para mi emprendimiento es para agrandar mi negocio. Quiero tener un negocio ya en grande, como se dice. Las entregas del programa Somos Invencibles continuarán en los próximos días en más de 30 municipios del departamento.